Historia que no hiciste, historia por hacer, ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, viviendo chamatil, que temo así de cerca, los traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, levanta el corazón, los días que tú juegas, son todo lo que soy. Mi amor de la salida, me ataca mi Madrid, soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí. ¡Ale, ale, ale, a la madre, mi la mamá!